hola amigos de belleza de honduras bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal para los que no nos conocen somos miriam de honduras y mi esposo darío de argentina y vivimos aquí en honduras y este es un canal dedicado a las bellezas de honduras aquí mostramos todo lo bello que honduras tiene para ofrecer al mundo mostramos lugares turísticos mostramos gastronomía mostramos cultura tradiciones gracias por estar con nosotros y por seguirnos hola amigos de belleza de honduras hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal hoy los traemos de paseo a un lugar muy especial y turístico en tegusigalpa que es el museo del aire así que bienvenidos todos y vamos a hacer un recorrido para conocer muchos modelos antiguos de aviones que están aquí en un hangar precioso en tegusigalpa así que si usted es amigo de la aviación acompáñenos no se despegue del vídeo y empecemos a despegar un saludo y ¡Suscríbete al canal! 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 TAN AERLANDS Vamos a ver qué dice aquí la leyenda del TAN AERLANDS ¿Vos te acordás algo de esta aerolínea? Sí, ahí quizás, fue de la aerolínea gemela con servicio de aerolíneas con SASA Fue de las primeras a ser rondadas aquí en Honduras, línea de aerolínea nacional Aquí debe estar la aerolínea Les presento honrosamente al famoso avión DC-3 ¿Sabes por qué me encanta este avión, amor? ¿Por qué? Porque es el primer avión en el que yo me subí cuando era niña El tipo de modelo DC-3 Porque en ese tiempo, ese es el único modelo avanzado que había para la aviación comercial Y fue más o menos en ese tiempo de la guerra con El Salvador Sí Que viajamos, hicimos un viaje corto en familia Y yo bien recuerdo cómo era el avión, porque el avión es así, inclinado hacia arriba Sí Empinado, mejor dicho, se dice Entonces, yo sé que vamos así caminando, ¿no? Porque adentro había un piso de madera No sé ahora, ¿verdad? Si lo habrán restaurado Pero este es el famoso DC-3 Mira, ahí está la leyenda Del cubo DC-3 Es el fabuloso estar sentado, descansando, abajo de un avión Y tener un avión por techo Y tener por techo un avión, que impresionante Es la primera vez en mi vida que camino debajo de un avión Ah, allá se pueden subir Vamos a ver Entonces voy a ver El subir aquí Y ahora el argentino va a inspeccionar una aeronave de cerca Va a subir Se le viene la puerta Se le viene la puerta Vamos a ver ¿Qué entró? Ahora aquí puede subir Vamos a sentirme lo que es lindo No, vamos a ver Me imagino que este es un avión militar aquí Todos los soldados acá Y aquí hubo un instructor en este lugar Entonces, ¿qué hay que hacer? ¡Nuestro maldito trabajo, sargento! Exacto Podemos ver todos los instrumentos No pasar Me hubiera gustado pasar y sentarme ahí Y sentir como que estoy piloteando Y este es un buen momento para comentarte Que si te está gustando nuestro contenido Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Es totalmente gratuito Actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que tengamos un video nuevo Acerca de la belleza de Honduras Si te gusta nuestro contenido También dale like Y compartir con tus seres queridos en tus redes sociales Tu apoyo es muy importante para nosotros Gracias Bueno, este museo estuvo cerrado por la pandemia Por dos años Y ahora, por fin, ya lo volvieron a abrir Y ya se puede visitar El costo de la entrada Para los que quieren venir Es de 30 lempiras Y 10 lempiras los niños Buen lugar para pasar De venir aquí un día Mi familia Lo que vemos ahí atrás Es un juego de Féisbol O softball Hay un lugar de recreación para niños El capitán aquí Sigue descansando ¿Qué tal Capi? ¿Qué tal el día? Y esta es una de las escalinatas que se usaban Escalinatas antiguas, ¿no? ¿Qué año será? La edad de acá de 60 70 Y por acá subían El capitán El capitán ¡Gracias! 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 Este es el compadre Este es el compadre Es una especie de camioneta Dicen que es el único carro hecho aquí en Honduras Así que lo vamos a presentar por dentro y por fuera A ver, vamos a ver Está bien cerrado acá Ahí está Ah, mirá Está mejor que muchos carros que andan circulando Sí Vamos ¿De qué año será? Ah, está en la información Vamos a ver de qué año es, porque está muy lindo Está bien Lo podemos comprar Vamos a hacer nuestros viajes Y bueno amigos Este ha sido nuestro hermoso paseo por el Museo del Aire en Tegucigalpa, Honduras Tenemos allá Tenemos, sí De fondo Al avión de Tank Airlines Del cual ya les hablamos Así que esperamos que les haya gustado el video Que sigan acompañándonos para mostrarles más de la belleza de Honduras Gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias, ya saben Suscribirse Y darle like Y compartir Si quieren seguir volando No 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 ¡Gracias!